Hace unos días les había mostrado estas boquitas en Tik Tok y en Instagram y les pregunté si querían un tutorial de esto así que pues vamos a hacer boquitas con plumones los plumones que voy a utilizar son los de ojujo y que son pues estos que son con la gama pastel así que vamos a escoger los voy a escoger los tonos que voy a utilizar a ver si me acuerdo cuáles escogí la vez pasada como apenas estoy empezando en esto de los plumones yo recomiendo que sean muy tenues como para irle calando que tanta intensidad te deje en el papel y todo miren así de ojo yo escogí estos pero los voy a probar en el papel para ver qué tal se ven y si es lo que ando buscando lo primero que les recomiendo es que prueben en una hoja el pigmento de sus plumones porque muchas veces como que no matcha el color con la tapa así que lo primero que hice fue agarrar dos tenues dos medios y los más oscuros que son para las sombras eso les va a ayudar como para ir mediando el volumen y lo próximo que tienen que hacer es agarrar su referencia pueden ir a pinterest o a algún lugar que les guste pero sabemos que pinterest es el lugar seguro y ahí pueden ver referencias de labios siempre busquen referencia vamos a hacer una cruz y arriba vamos a hacer una bolita y abajo dos bolitas que ahí es donde va a ir nuestro labio inferior también pueden hacer un corazoncito en el labio superior y como en las pompitas del corazón ahí muchas veces podemos marcar el arco de cupido entonces desde el arco de cupido podemos ya ponerlo hacia las comisuras de los labios como ustedes pueden ver ahí también depende mucho la forma del labio pero eso ya va a depender de ustedes que tan chiquita o grande quieren la boca y la forma que le quieren dar al labio entonces eso es muy importante aquí vamos a hacer una boca que esté abierta y como que esté teniendo una gesticulación yo les recomiendo que todas sus referencias las seccionen por figuras yo digo que aquí son como unas montañitas entonces mi labio aquí va a estar como levantado y vamos a crear una tensión en la parte pues sería si lo vemos de frente sería en la parte derecha este como para que se vea que si está así como de y igual no se traten también como de ver siempre las formas para que justo le den esa expresión que queremos en cada labio aquí voy a hacer una boca que esté con la lengua como de fuera e igual es como si ven es como una montañita ven así que ustedes saquen esas formas vean su referencia y simplifiquenla también cuando empiecen a dibujar traten de pensarlo con volumen es como si su dibujo trajera una malla justo para que cuando empiecen a poner color se vea miren esto es lo que estoy haciendo no sea como crear como volumen y no se vea plano algo aquí que hice fue tratar de hacer una boca abierta y eran con unos colmillos como de vampiro y ahí también era prueba y error creo que muchas veces cuando al menos yo grabo no grabo cuando borro porque a veces siento que es una pérdida de tiempo pero siento que es importante que ustedes lo vean para que no piensen que desde el principio a uno le sale súper perfecto porque claro que no hay mucho borrado mucha repetición y aquí creo que lo hice como dos veces y pues ahí más o menos yo decía pues ya quedó como ven los pasos son exactamente los mismos crucecita ver la distancia de la boca comisura de labio comisura de labio y arco de cupido arriba y línea de labio hacia abajo este siento que es muy fácil vuelta lo mismo si ustedes se dan si ponen atención a las formas y aquí por ejemplo son dos montañitas con otra montaña arriba pero bueno ahora ya tenemos los labios y ahora ya pasemos a lo divertido que son el color aquí yo lo que les recomiendo y lo que a mí me sirvió porque recuerden que yo no soy experta en plumones apenas estoy aprendiendo es agarrar los más tenues y de los más tenues irnos a los más oscuros eso es lo que me ha servido a mí entonces poco a poco de hecho los dos primeros plumones son muy tenues y son como se podría decir como color nude de los labios y este que ya estoy poniendo en mi cabeza lo traduje que es como el el lápiz labial o los brillitos que a veces nos ponemos o simplemente hay gente que tiene muy muy bonito color de labio y pues ya ¿no? este eso es como para que para que resalte y si se dan cuenta algo que también les recomiendo es que cada vez que ustedes vayan a pintar sea con la forma de lo que están pintando que es lo que les decía de esta malla para que se vea el volumen en la parte de las sombras como me gusta el morado yo se las puse moradas pero ustedes pueden utilizar el color de su preferencia o pues eso también va a depender en el entorno que pongan a su personaje ¿verdad? pero en este caso mis primeras sombras las más este tenues por así decirlo era igual un morado muy clarito y después puse un morado un poco más fuerte y ya para delinear todo y que quedara muy coqueto le puse un poquito de color solo para resaltar algunas cosas y crear un poco más de volumen y pues ya me regresé a poner un poco más de sombra pero ustedes eso lo pueden ir viendo o sea si ustedes lo tienen a la primera está perfecto y ya para ponerle como que su brillito y usé wash blanco y otra vez exactamente la misma como el mismo método plumoncito tenue en este caso por ejemplo están las encías entonces en las encías si puse un color más oscuro un poco más rosita para que se viera la diferencia entre la encía y los labios pero pues obviamente eso también lo va a delimitar con las sombras algo que me gustó mucho es de que cuando ustedes mezclan al menos con los plumones de alcohol es que es como como trabajan como superposición si alguna vez han trabajado en photoshop o en otros programas hay una hay una hay una cosa en las capas que se me olvidó el nombre pero se llama multiplicar entonces yo siento que es como trabajar así entonces va tomando el color que tienes abajo es un poco parecido a las acuarelas pero no sé tiene otro tiene otro acabado muy bonito así que me gustó mucho como resultaron las sombras moradas aquí así que si a ustedes les gusta también eso pues pruébenlo como vieron de hecho aquí al ladito se ve la sombra en los dientes también está muy tenue justo como para nada más que sea así de oh mira que bonito apenas se ve y bueno en este que estoy haciendo que ya le puse speed porque les digo es lo mismo pero siento para que ustedes lo vean en la lengua fue lo mismo puse los colores más fuertes afuera en los labios pues un poco más claritos y sobre todo creo que aquí el truco amigos es de que utilicen los plumones para la sombra porque eso es lo que va a resaltar un montón creo que eso les va a ayudar y al menos a mí o creo que me sirvió porque si vi como esa diferencia para que resaltara todo otra cosa la el papel que estoy utilizando es del sketch que me envió pero si no tienen ese sketch pueden utilizar opalina o quizás papel para acuarela porque los primeros que les enseñé al principio los que les mencionaba que utilicé bueno que los que subí a instagram ahí utilicé una hoja como para acuarela y me gustó mucho me gustó como resultó de hecho creo que resultó porque en mis otros videos les he estado comentando que ese sketchbook no no me acomodo bien justo porque lo siento como muy que no tiene tanto algodón entonces siento que se mezcló bien justo porque siento que es como muy plastificado el papel como es la opalina pero creo que por eso funcionó pero no sé me gustó mucho otra cosa es de que también les iba a comentar bueno les iba a decir exactamente los plumones que estaba utilizando pero a la vez dije no chica porque luego siento que uno dice si no tengo estos plumones de este tono no me va a salir entonces no quiero contribuir a esa ansiedad porque sé que a ustedes les puede salir con otro tipo de tonos solo tienen que experimentar y este y van a ver que les va a salir porque de hecho seguramente no fueron los mismos que estos tonos que yo utilicé en el anterior en el que les digo que hice en el papel de acuarela y aún así siento que salieron muy bonitos los tonos que salieron e incluso las sombras se ven muy coquetas entonces justo por eso tampoco les voy a decir así de exactamente este es el pigmento que utilicé porque así les va a servir también para que ustedes vayan calando sus plumones y obviamente si no tienen nojujo pues los que tengan y y vayan experimentando algo que también les puedo decir que les puede servir es que aprovechen cuando están poniendo el color o bueno su plumón y que esté fresquecito para que se pueda mezclar con el siguiente que van a poner porque si no dejan que se seque no esperen que el punto de no esperar el punto es que tiene que estar fresco todo porque lo que les quería decir es de que también cuando ustedes quieran poner una sombra muy como les diría como muy marcada ahí si les recomiendo que se esperen a que se seque el plumón y ya después pues ya hacen todo lo demás porque me pasó o sea según yo quería ya marcar una sombra y se me mezclaba y yo no entonces dependiendo que es lo que quieran es lo que tienen que hacer disculpen por mi cantinfleo de hace rato pero bueno estos últimos pues es lo mismo amigos les grabé varios ejemplos como para que vieran como funcionaba creo que a veces aunque yo no diga exactamente que estoy haciendo porque por eso les digo que a veces no sirvo para los tutoriales siento que es muy fácil aprender cuando ves todo el proceso entonces por eso en algunos los puse como en speed y otros pues si corté cachitos pero pues es más fácil que ustedes vayan viendo porque al menos así yo me he acomodado entonces quiero pensar que hay otras personas que también se acomodan así y ya por ejemplo en estos labios mi delineado era con sepia y en los otros era con delineado morado y la verdad es que me gustan los dos pero como me gusta mucho el morado creo que los haría morado siempre pero en sepia no se ve mal así que este de hecho creo que por ahí en otro utilicé otro plumoncito que me hacía ver más los labios como naranjosos como durazno digo yo pero por eso les digo que conforme ustedes vayan pintando vayan probando sus plumones eso sí siempre 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 tengan su su hoja de prueba la que mostré al principio porque esa a mí me ayudó un buen de hecho cuando empecé a pintar con los plumones la primera que hice pues ahí tienen a su amiga que no hizo eso y la neta sí quedó bien raro entonces algo que les puede utilizar es eso pero bueno creo que esto fue todo espero les haya gustado como el tutorial según yo y este y que les haya servido para que hagan labios muy que hermosos si hacen labios muy que hermosos me pueden etiquetar en instagram o también aquí abajo me pueden decir si lo han probado si se acomodan con plumones si no se acomodan con plumones recuerden que la hoja que pueden utilizar es la opalina creo que es la más cercana a lo que se sentía en el sketchbook y pues ya lo último fue ponerle sus brillitos de siempre y listo y pues como siento que puse de chile moli de pozol en los labios como que había partes que estaban muy vacías y solo le puse esto como para hacer la miniatura del video y pues ya estuvo amigos así quedó espero les haya gustado nuevamente ya saben regalenme su like o no o déjenme aquí sus bellos comentarios si les sirvió o no y si les gustaría ver más disque tutoriales bueno a mi me gustó platicarles como hice esto y espero les ayude así que pues ya me voy nos vemos la próxima bye bye